La ubicación inicial de los planteles respondió fundamentalmente a dos elementos. Uno, en zonas en donde no había ofertas de enseñanza media superior. O sea, las preparatorias estaban concentradas en la parte central de la ciudad. El plantel Azcapotzalco fue el pionero que solicitó apoyo en RTP. Y en la noche RTP entra el plantel por la parte de atrás. Tenemos dos rutas, Metro Rosario y Metro Aquiles. Los chicos abordan dentro del plantel el RTP y se van a sus destinos. No abre puertas afuera y eso es parte del sendero seguro. Aprender a aprender significa que uno no solo aprende el contenido, sino que tiene que hacer una reflexión sobre el proceso de aprendizaje. El taller de debate es un proyecto estudiantil donde se convoca a distintos estudiantes interesados en aprender distintas habilidades de debate, argumentación, retórica, entre muchas otras cualidades que ayudan a complementar su formación tanto académica como personal. Es una actividad extracurricular dirigida por y para los estudiantes y que actualmente tiene continuidad. Otro aspecto innovador del CCH fue la presencia de una formación para el trabajo que se denominó en la que vengan a las opciones técnicas. Uno de los objetivos que tienen las opciones técnicas es justamente el autoempleo. La mayoría de los muchachos continúan en esto y los fines de semana consiguen trabajo en algunas de las instituciones, incluso en algunos campamentos o en algunas empresas. Y en ese sentido ellos obtienen un ingreso que les permite en muchos de los casos solventar sus gastos para continuar estudiando o para ayudar a sus familias. El taller de danza que imparto es de técnica alternativa. O sea, me baso desde el ballet que tiene 400 años de investigación. Fusiono todo tipo de estilos y técnicas, así como el jazz o las danzas contemporáneas o folclor. Me interesa investigar sobre el cuerpo un poco a través del ballet. Hemos ganado, hemos sido dos veces a nivel de CCH los mejores en la Olimpíada del Conocimiento. Hemos sido los mejores campeones en deporte, no dos veces, sino muchas veces. El Colegio de Ciencias Humanidades es un espacio me parece único. Aquí el conocimiento no se toca como si fuese algo estático. El conocimiento es algo en movimiento, es algo en constante construcción, en constante cambio. Tú puedes formar parte de ese conocimiento y puedes tanto aprender como aportar a ese cúmulo de conocimiento. Puede que teníamos un lema en este Colegio de Ciencias Humanidades y quizá lo universalizamos. En el CCH no salen enciclopedias rodantes, salen cerebros pensantes. En el CCH no salen enciclopedias rodantes, salen cerebros pensantes. ¡Gracias!